Este 26 y 27 de enero llega la 35ª edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta y vos podés ser parte. Abrimos la convocatoria a artistas, ballets, locutores y locutoras que quieran integrar la grilla de la fiesta cuyana más linda. Del 2 al 15 de enero podrás anotarte en la Casa de los Artistas. Hacelo de lunes a viernes de 9 a 13 y de 18 a 20 o los sábados de 9 a 13 horas. ¡Vivamos juntos esta fiesta que nos une! Municipalidad de Villa Mercedes.